¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y sí, estamos en Euphoria Fútbol para ver lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que vámonos de una vez por todas, Omiguan, con lo bueno. Bueno, salve, fratribu. Buenas noches. Seguimos transmitiendo desde la Torón. Hoy fuimos otra vez a ver el partido de la femenil de Toluca, que ganó 2-0 al Mazatlán. Y bueno, ahí va más o menos. Seguimos transmitiendo desde aquí de la Torón y hasta que la batería no se aguante. Pero bueno, vámonos rápido con lo bueno. Lo bueno que tenemos esta semana es el Tigres y Pachuca. Dos equipos que no dan tregua, que siguen ganando y que son de los primeros dos y candidatos para el título. La verdad, jugando bien y dando espectáculo. Tanto de... ¡Wow! Ustedes disculparán, pero son los rayos que caen aquí en la bubonera. Este... digo, siguen jugando bien y son firmes candidatos para el título. Por el otro lado, también lo bueno, y tenemos que decírselo ahora, es Lilini y Larcamón. Sí. Dos entrenadores de los que damos gracias que vengan, que vinieron sin gran cartel, que si pudieron ser criticados, este... Lilini tomó un barco en llamas que era Pumas después de que se fue Michel. Larcamón... La crítica estuvieron fuerte después de que corrieron a Reynoso para traerlo. Y miren cómo están funcionando las cosas. Haciéndolo muy bien, con canteranos, este... con lo que le dan. Arman equipos que están siendo protagonistas. Y pues, sin más, el Pumas ya es finalista de la Coca-Chartions. Con un equipo mucho más básico que los que sus competidores, en este caso Cruz Azul, ¿no? Entonces yo creo que es algo de lo muy bueno de la semana. Y de lo muy bueno internacional, bueno, el partidazo que nos volvieron a dar Liverpool contra Manchester City. Bueno, Liverpool empezó arrasando con un 3-0. Sí. Ya después City quiso reaccionar. Y ayudado por el portero del City. Sí, claro. Siempre hay alguna cosa así, pero este... Bueno, dos equipos que también dan un nivel de fútbol excelente, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a estos dos equipos. Y también al campeón de la Copa Holandesa. La final que fue entre Ajax y Amsterdam contra el PSV Eindhoven. Y que lo ganó el PSV por un 2-1 con un gol de Guti Gutiérrez. Y bueno, pues, ahora sí que felicidades a su primer campeonato al Guti Gutiérrez. Dos mexicanos que se enfrentaron porque también... Claro que sí, del otro Álvaro estaba Ajax, en el Ajax, pero bueno, como quieran, ya había sido campeón. En cambio, el Guti es su primer título en Holanda. Sí. Felicidades para ellos. Y nos vamos a lo malo con Voldemort. Ah, perdón, no, Malekito. Bueno, pues, en lo malo, pues, el Atlético de San Luis, Tijuana y Juárez. Los tres fuerzas tienen mucha lana y quieren pagar la multa, ¿no? Entonces, pues, de repente tienen activajos, pero normalmente están abajo. Y aunque hay unos que juegan peor, pero ya el quitador nos platicará un poco más. Entonces, también lo malo, pues, la cabineta, la chabineta, pues, ya parece que se está desvielando porque después del escándalo... ¡Perdió con el Cádiz! Con el Cádiz. Perdió con el Cádiz 01, ¿no? Y el escándalo en el Camp Nou, porque había 30 mil alemanes, pero bueno, estaban escandalizados por la invasión. Entonces, pues, bueno, eso fue lo malo de la semana y digo, también quiero agregar que en un partidazo, también en final de Copa, el Celtic Glasgow perdió contra el Glasgow Rangers por 2 a 1 en tiempo agregado. Pero bueno. No está malo, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos al quitador? En lo feo, pues, el Toluca, que también ya es habitual en esta sección de lo feo, quinta goleada en el torneo. Así que, pues, ahora sí que... Como que esta era la más esperada, pero de todos modos no deja de dar coraje que no metan ni las manos. Realmente muy mal se vio el Toluca allá en el volcán contra Tigres. Y bueno, la afición de las Chivas, que están haciendo escándalo por todos lados, empezaron allá en el estadio de las Chivas. Leita en las gradas, ¿no? Sí, sí. No, no, pero es que desde que estaban en el partido contra Monterrey, empezaron con los gritos de fuera Leaño. Y bueno, lo del grito prohibido también, entonces, pues, eso ya es porque las barras están muy enojadas, así, con la directiva de las Chivas. Pues, no los han dejado reunirse como los tenían acostumbrados. Y bueno, eso realmente también ha permeado en otras partes, como en la Ciudad de México, donde también en el partido contra Cruz Azul, pues, en el hotel de concentración, llegaron muchos aficionados de las Chivas y empezaron a aventar gente, a gritar y, pues, querían que salieran todos los jugadores, ¿no?, para motivarlos, supuestamente ellos, pero, pues, eran con insultos y cosas desagradables. Sí, 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 terrible. Sí, feo, feo la situación. Y bueno, al final de cuentas, en el mismo partido contra Cruz Azul, en el Azteca, detuvieron a tres personas, aficionadas de las Chivas, porque se agarraron a golpes con también aficionados del Cruz Azul. Así que, bueno, pues, están mal, o sea, supuestamente ya se iban a calmar las aguas después de lo acontecido en Querétaro, pero, pues, parece que todavía a las autoridades les falta mucho por entender lo que se tiene que hacer, toda la logística, para que no se presenten estas situaciones. Y, bueno, pues, también, este, dentro del Oseo Internacional falleció Freddy Rincón, quien es este, es un colombiano, pues, que se hizo muy famoso, bueno, por haber jugado en el Real Madrid jugó, en el Corinthians, Palmeiras. En los 90's, en los 90's, en los 90's, en los 94's. Sí, sí, exactamente, de hecho, su gol que metió ante Alemania, lo recuerdan mucho los colombianos, que fue el empate para el pase a la siguiente fase. Agónico, aparte. Sí, agónico, exacto. Al pase de Valderrama. Exacto. Sí, entonces. Sí, pues, una pena por él. Una pena que, si, en un accidente automovilístico, a los 55 años de edad, pues, falleció esta figura. En paz descansa. Sí, así es, descansa en paz. Y, bueno, pues, eso es lo que tenemos por el momento en esta sección. Así que, ustedes también, eufóricos, compartan, denos su valioso like, que nada les cuesta, y continúen aquí, en Euphoria Futbol.